Federico Mazo, de Ministro del Gobierno, también habló del tema de la intencionalidad del fuego que se ha originado en la zona de la cordillera, Lago Puelo y Epuyén concretamente. Hay indicios de que el inicio del fuego fue intencional, dijo el Ministro también. Son dos incendios distintos nosotros los que tuvimos ahora participación. El día de ayer estuve en la comarca, fundamentalmente en Lago Puelo, que es donde se habían presentado cuatro focos, cuatro focos que, si bien todavía no tenemos el peritaje oficial, sí ya tenemos los elementos necesarios que nos hacen presumir de que estamos ante focos intencionales, o sea, generados por el hombre. A diferencia del de Puyén, que si bien todavía, le vuelvo a repetir, es muy nuevo y se sigue combatiendo, no tenemos los datos oficiales, se entiende que esto ha sido provocado por otro tipo de factor. Lo que sí se ha establecido el día de ayer es un protocolo de acción en el cual con la jefatura de policía se ha dispuesto que personal de la montada y personal de infantería en un trabajo de binomios se internen en los bosques y tengamos nosotros presencia dentro de lo que son los bosques de la comarca con el fin de hacer identificación de todas las personas, de los lugareños, de cómo se va desarrollando todo el movimiento internándose dentro de lo que es el bosque. Es personal capacitado y no solamente con el trabajo de prevención que veníamos realizando en cada una de las localidades, que eso se lo podemos dejar a los policías convencionales que ya tenemos insuflados en la zona. Ahora, con respecto a lo que es el incendio de Puyén, que es el incendio que en este momento se está realizando un ataque, hay cierto sector en el cual ya ha sido controlado y hay un control, lo que se denomina control de cenizas, pero cuando nos adentramos campo abierto todavía no existe control del mismo y se está trabajando junto con la brigada y con la utilización de aviones hidrantes, los cuales lo que hacen es generar un ataque directo a lo que es el lugar en donde ya tenemos presencia de llamas abundantes. Entendemos que si todo sigue como se viene dando, a final del día de hoy y con el gran trabajo que vienen realizando los brigadistas, nosotros vamos a poder llegar a decir de que el incendio ha sido controlado.